Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro juega el despiste con su candidatura para 2024. El chavismo podría estar evaluando otros nombres para las elecciones por la baja popularidad del presidente. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. 2024 comienza con el peso de ser un año decisivo para Venezuela. Las piezas se moverán con el objetivo de concretar una elección presidencial con garantías para la oposición que permita un cambio político pacífico y enderezar la prolongada crisis que atraviesa el país. Nicolás Maduro en sus primeras declaraciones del año ha vuelto sobre la idea de que el candidato presidencial del chavismo aún no está definido, un asunto sobre el que se viene hablando en distintos círculos del poder ante el desafío que el gobierno tiene delante. El 85% del país quiere un cambio, según los sondeos más recientes realizados por Delcos. Yo no soy yo, soy parte de un equipo. El alto mando político-militar de la Revolución ha dicho el mandatario el 1 de enero en una entrevista con el francés Ignacio Ramonet. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más información. Lo invitamos a quedarse al final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. El día de hoy, fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, me siento por aquí. Este es el auditorio principal del Ministerio Público. Pudiéramos decir que este escenario el pueblo venezolano lo ha visto en televisión, en medios de comunicación. Sí, efectivamente, doy para todos un feliz año. Estamos abriendo el año con este programa que a la vez sirve de balance de lo realizado durante un 2023 que ha sido sumamente activo de grandes noticias, de trascendencia para la justicia venezolana, de mucha fuerza y consolidación, pienso yo, de la democracia venezolana, de la diplomacia, de la paz, de la lucha por la verdad, por la vigencia de los derechos humanos. Y efectivamente, en este escenario, como tú bien lo has señalado, nosotros nos ha tocado cumplir el rol que a la vez es un derecho humano, el de comunicar, el de decir la verdad de lo que implica esas investigaciones en curso trascendentes que el Ministerio Público ha llevado durante el año 2017 a la fecha y que han servido para demostrarle al mundo cómo nosotros hemos logrado consolidar yo diría una democracia participativa, protagónica, de plena vigencia de la Constitución del año 99, pero que, como lo dije yo en un momento y lo vuelvo a repetir, este Ministerio Público no solo se reinventa buscando crear nuevas maneras de comunicar y al mismo tiempo de ejercer la justicia, yo quiero destacarlo, eso en el desarrollo del programa, sino que al mismo tiempo yo siento que como conclusión definitiva y que se consolida en futuros años, es que hemos marcado un hito en lo que significa la institución, Ministerio Público, como base fundamental del poder ciudadano y como base fundamental de la democracia venezolana. ¿Por qué? Le preguntaba porque además para los periodistas, medios de comunicación, bueno, este Ministerio Público estaba apagado, por así decirlo, aquí no se comunicaba prácticamente nada, ¿no? Y vemos que desde que usted asume el Ministerio Público hay una comunicación permanente con el pueblo de Venezuela, hay casos emblemáticos que en este 2023, aquí en este mismo auditorio, bueno, los medios de comunicación venían de manera prácticamente semanal. Bueno, sí, semanal, porque frecuentemente, de manera diaria, periódica, nosotros comunicamos a través de las redes sociales, a través de entrevistas a medios, como esta que me estás haciendo hoy empezando el año, a través de ruedas de prensa, locuciones, y aquí, como bien se ha dicho, no solamente hemos hecho ruedas de prensa, en este auditorio, lo podrá mostrar la cámara, hacia el fondo, en este auditorio se han suscitado eventos sumamente importantes, hemos firmado acuerdos con organismos nacionales, con organismos internacionales, hemos realizado talleres, seminarios, charlas, hemos logrado también invitar a expertos sobre, imagínate, la más reciente que se hizo finalizando el año, fue un foro de mucho interés que fue cubierto por la prensa sobre el esequivo, la defensa del esequivo, hemos celebrado días internacionales de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción, de entrega, obviamente, también de condecoraciones, premios, reconocimientos, a funcionarios del Ministerio Público, por lo tanto, este es un escenario muy particular, muy especial, que no solamente es para, como te dije, comunicar televisiva o radialmente, o a través de las redes, sino también para, sí, para encontrarnos, para hacer reuniones con todos los fiscales superiores a escala nacional, los directores generales, y de línea, porque es una permanente línea de actuación mía, no obviar la, vamos a decir así, trazar los lineamientos, como dirían, face to face, person to person, o sea, directamente viendo, dando la instrucción, debatiendo. El fiscal general se, de manera periódica, se reúne con los fiscales superiores. Totalmente. Fiscal, es decir, ¿cómo es esa interacción? Hay un equipo trabajando aguas abajo. Es que aguas abajo, no solamente ellos tienen una dirección que los coordina, que es la dirección de fiscalías superiores, los directores generales y de línea de ascripción a casos que van ocurriendo, y la línea directa conmigo. Entonces, el chequeo de ellos permanente son las reuniones acá. Yo los convoco de manera periódica, acá al Ministerio Público, para dar un detalle, yo también voy a los estados, y me reúno con ellos. Cuando voy a los estados, hago reuniones entre el fiscal superior y todos los fiscales auxiliares, provisorios, abogados, etc. Una revisión constante. Para revisar los planes trazados, las líneas de acción trazadas, los seguimientos que se hagan al sistema de actualización de casos. Y bueno, mira, los balances son increíbles. Por ejemplo, hay algunos datos. ¿Con qué finalizó el 2023? Bueno, mira, nada más y nada menos que estas cifras son realmente impactantes. En el año 2023, nuestro equipo de trabajo realizó 917.340 actuaciones. Eso te habla de un trabajo realmente titánico. Sin descanso. Pero es que casi un millón de actuaciones, que son diligencias, que se corresponden a resolución de casos. Esto incluye 256.914 actos conclusivos, nada más y nada menos. De los cuales 64.499 fueron acusaciones presentadas luego de haber imputado a un presunto responsable de un hecho. También se han realizado 114.096 imputaciones. Algo realmente impresionante. Yo quiero destacar que las actuaciones hablan de acciones prácticas ya en el terreno. Pero fíjate, tú me preguntarías, desde el año 2017, ¿cuántas? Yo asumí a mitad de año, del 2017, en agosto del año 2017, hasta la fecha, son aproximadamente 5 millones de actuaciones. 5 millones de actuaciones. ¿Por qué? Porque se resumen en 4.958.259 actuaciones, de las cuales 1.433.729 son actos conclusivos, por vía ordinaria. 433.920 son acusaciones presentadas. Y 1.019.239 imputaciones. ¿De qué habla esto? De un combate a la impunidad. No debe haber impunidad cuando hay la comisión de un hecho punible. Yo he dicho que prevenir es sancionar originalmente, ir contra el delincuente. Y en este periodo hemos logrado 131.367 sentencias condenatorias. Algo sumamente relevante, porque estamos hablando ya de sentencias definitivamente firmes. Así que es algo admirable. Yo felicito a todo nuestro equipo por haber hecho de este año 2023 un año que ha sido la secuencia desde que llegamos a mitad del año 2017 para darle a Venezuela el clima de paz que tenemos, la estabilidad que tenemos. Y yo siento que allí hemos colocado un grano de arena bien importante. ¿Se pudiera decir que el año 2023 se ha trabajado más que en el 2022? No me lo respondo ahorita. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos en este subprograma especial 360 desde el Ministerio Público conversando con el Fiscal General de la República, Tarek William Satt. Y hoy 2 de enero seguimos transmitiendo este subprograma 360 a través de Venezolana de Televisión. Estamos en la sede principal del Ministerio Público aquí en Parque Carabobo. A mi lado se encuentra el Fiscal General de la República, Tarek William Satt. Hablábamos desde el auditorio, Fiscal. Ahora estamos en otro espacio emblemático para usted y para todo su equipo. Bueno, sí, efectivamente esta es una de las varias salas situacionales que nosotros tenemos en todas las sedes del Ministerio Público, particularmente en la sede central. Tenemos las más importantes que van recibiendo información en tiempo real de casos donde nos van etiquetando, nos van solicitando que intervengamos, que hagamos justicia. Por esta vía yo siempre creí que podíamos, aparte de recibir la denuncia, en tiempo real que alguien entregue en una sede, nosotros también por aquí nos podíamos enterar de casos que pudieran no tener impulso procesal, de nuevas situaciones lamentables que se pudiesen dar por la vía de un video que pudiera grabarse o alguien que pudiera etiquetarme para pedirme apoyo o etiquetar al Ministerio Público, etcétera, ¿no? Y como me di cuenta que eso ocurría, ya teníamos una experiencia en cargos anteriores de que lo mejor era estar en la calle con la gente en el pueblo. Lo tuve como diputado de calle que fui, como constituyente, luego en la gobernación de Anzuategui, obviamente eso fue la clave de nuestro gran éxito y trascendencia como gobernador durante ocho años, un periodo de nuestra experiencia sumamente impactante, de gran acumulación, yo diría, de cualidad, de cantidad. Pero usted se apoya mucho en el tema de las redes sociales ahora, pues. Bueno, y en aquel pasado me apoyaba no solamente con lo que pudiera existir, que eran medios de comunicación que informaban, o internet en tiempos mucho más primitivos, sino yo te hablo de algo más trascendente que una red social, trasciende más, que es el contacto directo, el contacto humano, personal, que yo fui viendo. Y en esta sala se evalúa muchas... Por supuesto, pero fíjate que nosotros cuando, por ejemplo, estuvimos en la Defensoría, yo tuve una experiencia muy buena, que luego la trasladé al Ministerio Público, se llamaba... La Defensoría va a la plaza. Entonces, esta se llama ahora el Ministerio Público va a tu comunidad. Y aquí hemos logrado algo sumamente irreemplazable, que es permanente, que se hace de forma sistemática, de forma semanal. Todos los miércoles se hace, durante la mañana, el mediodía y parte de la tarde. Se trasladan directores generales de línea, mi persona como Fiscal General, obligatoriamente el Fiscal Superior, con sus fiscales auxiliares y provisorios, a la Plaza Bolívar de la entidad, donde se va a hacer la actividad. O sea, el Ministerio Público va a tu comunidad, va de municipio a municipio. Pero cuando ocurre esto, ocurre en todos los estados del país, simultáneamente, incluyendo el área metropolitana de Caracas. En un municipio de esos 24 zonas de Venezuela, estados del país, centro, occidente, oriente, etc., está instalada. Ese Ministerio Público va a tu comunidad. Por ejemplo, suponte, en Anzuategui le tocó el miércoles pasado al municipio de Simón Rodríguez, el Tigre. A Caracas le tocó la parroquia Petare. A Bolívar le tocó Ciudad Bolívar. A Alzula le tocó estar en la Plaza Bolívar, póngase, de Cabima. En Carabobo le tocó, supóngase usted, porque eso se va rotando por municipio. Le tocó estar en Bejuma, en Trujillo, en Valera. El mismo día, miércoles. Sí, en Mérida, ponte tú, bailadores. Pero lo importante es que esa rotación te va llevando a que Pablo Atini, progresivamente, en un tiempo propio de lo que es escalonado, estar de miércoles a miércoles, visitas todo el estado, incluyendo regiones donde nunca nadie va a imaginar que va a ir. Entonces, esto nos ha traído, el impacto que nos ha traído, por ejemplo, fíjate, hasta la fecha, vamos a hablar de 2022, de agosto del 2022, para hablarte de una fecha, a diciembre del 2023. Nosotros recibimos 3.700 denuncias, denuncias concretas de casos penales. Pero hemos brindado 26.427 orientaciones, para un total de más de 29.000 personas. 29.000 personas atendidas, pero lo más relevante. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.